Soy yo la Ferrari, acelera color Campari En la mía don't party, te meto duro a tu tap for me Combato como Bad Bunny, iba chateo como McGranny Ando con mi compari, tamo salvaje a los safari Desaparecí, que ya no me ve, armo un revolú, estilo kung fu Del con con, todos quieren chin, verso no es más vu, no hay más rendezvous Es la jefa que te habla, rápida como la Letty Cuida pa' mi bola wiki, ese es ella, Juani Kiki Hoy de hell yohanikiki, etli jest ella, Juani Kiki Hey de hell Yohani Kiki Hey de hell yohanikiki, Jani Kiki No saben cuándo llego, no saben cuándo voy Me llaman si respiro, no saben dónde estoy Aquí señal no tengo, me di par de frescas Y brindo la salud Desaparecí, que ya no me ve Armo un revolú, estilo kung fu Es la jefa que te habla, rápida como la Letty Cuida pa' mi bola wiki Es de ella, Juani Kiki Kiki, 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 Kiki Es de ella, Juani Kiki, 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 Kiki Es de ella, Juani Kiki, 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 Kiki Es de ella, Juani Kiki, 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 Kiki Es de ella, Juani Kiki Gracias por ver el video.